o la prensa como esta bienvenidos al episodio número 5 de esta serie de ar mobile prácticamente mi servidor amigo y el día de hoy vean este grifo oye bastante chulo que me interesa un montón amigo es de una mini está guapísimo completamente guapísimo la verdad amigo es que yo lo quiero este grifo yo lo quiero vale el día de hoy chicos acabo de llegar a un acuerdo con el reino de falcons y prácticamente me van a traer 10 arge vale para mantener la paz entre ellos y nosotros y prácticamente unirnos vale por lo tanto bueno va a estar bastante interesante este episodio en cierta forma pero hoy yo creo el grifo amigo yo quiero el grifo amigo yo quiero el grifo más y la red de áreas que estoy grabando vale para que se apure porque él ya viene en teoría en camino sabes viene en teoría en camino a traerme los argentavis a mi reino para pues llegar a ese acuerdo no ese acuerdo mutuo de tener la paz entre ellos y nosotros amigos obviamente ayudarnos si es posible sabes este vale perfecto vamos a poner así para que se entienda un poquito mejor vale perfectísimo ok vean el grifo amigo me gusta muchísimo y el servidor de noche se ve muy god sabes porque por los dinos series como prácticamente la gran mayoría tiene dinos series vean amigo son muchísimos entonces se ven bastante chulos bastante geniales la verdad me está encantando esto esto es un and me vale la el grifo por si se lo preguntan es de un admin de nosotros vale pero él puede vender el grifo si yo quiero lo puede vender y demás y bueno ya tenemos nuestra forja vean como la pueden ver y ya está produciendo metal pero vamos de una manera mucho mejor amigo porque la verdad ya hacía falta sabes ya hacía falta muchísimo tengo una forja bueno y pues ya estaría vean los espinos amigos súper geniales y súper súper bonito súper chulo súper guapos como debe de ser crack al final de cuenta como debe de ser eh chicos vale perfecto vamos a ponerle chicos cada uno escogerá su argen vale vamos a poner así vale aunque no son tantos argen porque van a ser como nueve o diez o algo así y pues bueno somos como veinte veinticinco en la tribu así que bueno unos van a tener que quedar sin arges por lo pronto no se me cambia la cámara amigo no entiendo por bueno es por internet como que se acerca y se aleja y bueno problemas técnicos no pero bueno es lo que estamos aquí bueno lo único que tenemos que hacer pues es esperar es esperar a que venga el rey de de tefalcon amigo el reino ese y bueno y empezar a negociar sabes ya vienen hay que esperar vale vamos a ponerles así para que pues me esperen vale me esperen me esperen ya casi el evento se termina de de los dinosauries y demás y de las cajas de regalo espero que lo hayan aprovechado al máximo eh espero que lo hayan aprovechado porque eventos de armoval yo creo que ya no va a haber muchos posiblemente uno en halloween y otro en navidad y ya está eh yo creo que eso va a ser lo máximo lamentablemente la skin de raptor animado no sé por qué no salió en el evento no tengo ni idea es que armoval la verdad es bastante lamentable ni siquiera nos informa ni siquiera dicen por qué no salió el evento completo y demás bueno me parece completamente triste amigo pero bueno qué le podemos hacer sabes es armoval y pues bueno ya estamos acostumbrados a a ese tipo de problemas no pero bueno en fin amigo en fin que le hacemos vale vale perfectísimo vean aquí están todos los dinos vean todo esto amigo esto es una locura eh todo lo que tenemos es una locura tremenda y todo muy chulo amigos que me encantan los dinosauries eh me encantan amigo o sea me excitan eh bueno que aquí hay un lobo que no eh vale yo y mis palabras tontas no vale perfecto vale vale es que el grifo me encantó eh el grifo está chulo eh vamos a decirle y me regalo antes de que se vaya sabes y me regalo a ver qué me da el admin eh de de puro show eh antes de que se vaya si lo lees si lo va a leer si 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 lo leyó eh si me va a dar un regalo eh si me va a dar un regalo eh a ver a ver qué regalo me vas a dar oye la cara la cara de chile tiene sabes y ese chile cómo lo agarran con un regalo así en un evento también o qué está chulo eh está chulo la la cabeza de chile vean aquí todos aquí esperando a ver qué me da de regalo a ver a ver a ver espero que algo bueno eh vamos a tener que ponerle algo digno de un monarca no un regalo digno de un monarca porque claro amigo no soy cualquier persona sabes no soy aquí un esclavo no soy el que recoge la caca del servidor no 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 soy el monarca sabes me merezco un regalo chulo un regalo bastante guapo eh que que bueno me ayude muchísimo en el juego a ver qué me da eh a ver qué me da amigo yo espero un collar de oro o algo así o bálsamos o un dino tal vez a ver a ver qué me da eh ojo está viendo el inventario eh está viendo eh está viendo el crack a ver qué a ver qué me aventó 60 de metal pero bueno chicos me voy a hacer millonario eh me voy a hacer riquísimo o sea increíble amigo lo que me faltaba increíble amigo no no es es estudios el mío ya no eh el mío ya no eh yo creo que va un admin lo voy a tener que despedir eh como que un admin está sobrando aquí eh 60 de metal increíble se está burlando de mí eh esto esto lo va a tomar como una burla y una falta de respeto total pero bueno pues bueno lo aceptaré creo que no yo creo que no amigo de metal nos sobra que nos dé algo más que nos dé algo más porque esto es completamente lamentable eh vamos a ver dame tu skin vamos a decir ahí si me la da eh me gustó la skin de chile eh pero no creo que me la de no creo eh no creo eh pero bueno ya veremos eh ya veremos eh es que a veces ando de suerte amigo eh a veces traigo una suerte bueno divina no a ver a ver a ver a ver qué me da es que está viendo el inventario quedarme a ver qué me dio qué es eso otra vez el metal pero bueno increíble no esto ya es una burla eh bueno sabes que voy a tener que eliminarlo eh vamos a tener que eliminarlo porque bueno pues no hay de otra eh ajá vayan por él no lo malo es que estamos en pb sabes pero bueno si estuviéramos en pb bueno aunque estuviéramos en pb no puedes matar a un admin así que estaríamos prácticamente muertos no vean aquí le disparo a este men y no hace absolutamente nada no bueno me parece completamente triste y lamentable esta situación yo me esperaba algo más por parte del admin pero bueno para que vean que ni los admins me quieren a mi eh para que vean que aquí no hay favoritos ni nada que ellos hacen bien su trabajo como debe ser al final no no dales cosas a los jugadores ni nada eso está bastante bien pero me hubiera gustado un collar de oro no jejeje vamos a ponerlo quiero ver tu cara vamos a ver vamos a ver la cara de de nuestro admin vale que se quite esa skin para ver su hermoso esa cara vale su cuerpo hermosísimo ojo se la va a quitar eh ojo eh ojo se la quitó eh oye está chulo esto a ver a ver a ver déjame uso la cámara crack esta oh está guapísima la skin amigo hombre no yo quisiera esa skin eh oh yo quisiera esa skin a mí está guapísimo vamos a decirle papucho no jeje papucho creado por los mismísimos dioses no está muy chulo eh la verdad está bastante yo no sé por qué trae un chile en la cara o sea con esa skin amigo con esa skin y con ese peinado para qué traes un chile sabes o sea así te ves bien amigo así de no es que así se ve god vean ese chile amigo es espantoso sabes yo pensé que la cara iba a estar horrible por eso tenía el chile sabes pero bueno al parecer me equivoqué me equivoqué no bueno yo también soy humano amigo también me equivoco sabes también me equivoco qué quieres que yo haga ven qué quieres que yo haga y este men qué y este men este este men es de otro reino este no es de aquí eh tú me traes regalo vamos a decirle que me traigo un regalo no el que me dé un regalo o algo no a ver a ver porque viene aquí a visitarnos a ser ese loco y claro no nos trae regalo eso me parece completamente triste y lamentable muy pero muy triste a ver qué me da eh me tiene que dar algo me tiene que dar algo o si no pues ya valió eh ya valió eh yo ni mi regalo vamos a ponerle a ver a ver si me da si me da algo eh esperemos que sí amigo eh porque si no hay problemas eh hay problemas o sea vienes aquí de chismosito y no me traes nada eso me parece muy mal eh a ver qué me dio ojo un arco ascendente ojo eh ojo eh ojo eh a ver qué tan bueno es a ver el arquito ojo 308 de daño nada mal eh nada mal la verdad vale gracias vamos a ponerle gracias hay que ser humildes en esta vida claro que sí vamos a ponerle gracias pero pues ahora le vamos a decir que ahora incate dollarola la humildad ya 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 estuvo bueno no ahora que si en que a ver incate incate ante tu rey vale incate vale perfecto ahora da media vuelta vamos a decirle que de media vuelta vale perfecto me está haciendo caso eso eso me parece bien vale por su bien ahora Y corre por tu vida Ahora sí, que corra por su vida A ver si corre Vale, perfecto Vamos a seguirlo, lo alcanzo Soy God A ver, a ver Si estuviéramos en Pepe Sería completamente hermoso Ahorita lo estuviera disfrutando Pero vamos, muchísimo Pero bueno, ya pronto llegaré Ya pronto llegará Pronto voy a disfrutar el Pepe Ojo, ya se va en el Tera Ah, vino en el Tera, amigo, está chulo el Tera Me gustó el Tera, yo creo que me lo va a robar un día de estos Yo creo que me lo va a tener que robar Vale, perfectísimo Pues a ver a qué horas vamos a tomar agüita, chicos Ya que estamos aquí A ver a qué horas vienen los argentavis A ver a qué horas, amigos Supuestamente ya vienen en camino y quién sabe qué más Pues eso lo veremos Vamos a tomar agüita, un poquito de agua Nunca le viene mal a nadie Perfectísimo y ya estaría Vale, perfecto Pues muy bien, otra vez de noche Oye, me parece genial, amigo Es que se ve guapísimo de noche Muy, muy chulo Oye, este argentavis, ¿qué, amigo? Este argentavis, este Tera, ¿qué, amigo? Es horrible, ¿eh? Es que vean la cámara, amigo Se me mueve, no sé por qué Se me mueve todo Se me mueve todo Claro que sí, amigo Vale, perfecto A ver si ya vienen estos crats Vamos a ver si ya viene Ojo Ojo, es que vean de noche, amigo Se ve muy god, ¿eh? Hay que admitirlo que se ve Muy god Me gusta la noche, ¿eh? Me encanta Me fascina Vamos a decirle a ver si ya viene ¿Cómo va, Sari? Así es Así se llama El rey del otro reino A ver si ya este A ver si ya vienen, amigo Porque ¿A qué modurar media hora? Pues no veo nada No me está contestando Me parece completamente increíble Vale, vamos a hacer de día Vale, perfecto Vale, perfectísimo Aquí bien para que se vea Y pues poco más, ¿no? Ya casi llegamos, Roy Vale, perfecto Ya casi llegan, ¿vale? Me parece completamente genial Completamente hermoso ¿Y este men qué? ¿Ese men qué? Tengo un escarabajo, ¿eh? ¿Tienen cacas? Vamos a ver ¿Me viste la cara de caca? ¿Le voy a poner? ¿Me ves la cara de caca? ¿O qué? Que sí tengo cacas, amigo Increíble Esto me parece completamente Absurdo, ¿eh? Vale Y el escarabajo ¿Para qué sirve? Pues no tengo ni para Para este ¿Cómo se llama? Fertilizante, ¿no? Creo, ¿no? ¿A qué queremos fertilizante? La verdad tampoco sé O sea, tampoco no soy un genio, ¿vale? Tampoco aquí no soy el listo del pueblo, ¿vale? Vale, perfectísimo Pues nos hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Bueno, también Unos dinos más y demás El pato único Desnudo Claro que sí, vean Ahí desnudo Vamos a decirle que se vista, ¿no? Vamos a decirle Pato, vístete Vístete Hazte una armadura Hazte algo Porque, amigo Esto va encuerado O sea, va desnudo El crack Va completamente A su rollo, ¿sabes? Algo bastante lamentable Vean los lobos, amigo Me gusta Me gustan los lobos Me gusta Que vayan subiendo de level Vale, perfecto Vale, pues aquí andamos Aquí andamos Navegando por la vida Sin nada que hacer ¿Y este quién es, amigo? Ahí está Ahí está el este Vale, perfecto Están aventando caca Pensé que estarán haciendo ¿Qué es esto? Petróleo Vale, vale Vale, perfectísimo Y poco más, ¿eh? Y poco más A ver si ya llegaron Estos cracks, amigo Porque A ver, a ver No tiene ¿Y este qué? También está desnudo, amigo Esto me parece Completamente lamentable, ¿eh? Pro M Pinta la armadura Por lo menos que se pinte Ese casco Y esos guantes, amigos Se los tiene que pintar ¿Ya llegaron? Ya llegaron A ver Ojo Ojito, ¿eh? Ya llegaron Ojo, ese lag, ¿eh? Ya llegaron, amigo Pero bueno Pero bueno Buenísimo, ¿eh? Buenísimo Oye, perfectísimo, ¿eh? Pues bueno Vale, perfecto Me decirle Olas Me decirle Olas Este es el rey, ¿no? Sí, este es el rey Vale, que es Oye, oye Bien Nivel 62, ¿eh? Ojito, ¿eh? Un level bastante alto Al crack Vale, perfecto Vamos a Vean los argentavis, ¿eh? Cuidado Vean los argentavis Que nos dieron niveles Bueno, decentes En cierta forma, ¿no? Decentitos Así que está bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien, ¿eh? Ahí está con el Giga Asustándolo, ¿sabes? Ve Como que les quieren dar miedo Con el Giga, ¿no? Estos cracks No, hombre, amigos Se pasan, ¿eh? Vamos a decirle a Aries Que venga, ¿vale? Para hacer este trato Ahora sí oficialmente Este acuerdo que llegamos Se desconectó ¿Qué pasó, amigo? A ver si viene A ver si viene el crack No me está escuchando ¿Qué pasa? No me está escuchando ¿Qué pasa? Aries No me está escuchando Ah, Aries está conectado Vale, apenas acaba de conectar, ¿eh? Como que se le fue la señal Bueno, como somos de Latam Pues es entendible, ¿no? Es entendible Claro que sí, amigo Claro que sí Vale, perfecto Aries, ven, ¿vale? Vale, perfecto Que venga, vale Bien, bien, bien Vamos al trono Para hacer ese trato Y este negocio, pues Oficial, ¿no? En cierta forma, ¿no? Vale, perfecto A ver, quítate la armadura Vale, se la quita Es que hay respeto, amigo Hay respeto, ¿vale? Aquí hay respeto Eso está bueno, ¿eh? Eso está muy bien Mira, con esto Básicamente Lo que llegamos Yo, ¿eh? Vale, es un acuerdo Que prácticamente Él me tiene que traer Diez Argentavis Y con ese acuerdo Pues llegamos A que Yo no los voy a atacar En PvP Ni ellos a mí Sino que al contrario Nos vamos a unir en PvP Y vamos a destruir A todos los demás reinos Sin prácticamente Consideración, amigo Ellos tienen Argentavis Nosotros tenemos gigas Así que imagínate, ¿eh? Imagínate la destrucción Que va a haber, ¿vale? Imagínate la destrucción ¿Vale? Vamos a ponerle esto Vale, perfecto Tú y yo Nos Uniremos Claro que sí, amigo Vamos a unir fuerzas Tú y yo Como los pros que somos Y Destruiremos Lo malo es que Tengo que escribir, ¿sabes? Pero bueno A los demás Reinos ¿Vale? Lo malo que tengo que escribir Si tuviera chat de voz, amigo Sería Uf Muy god, ¿eh? Podríamos usar Discord Pero se escucharía muy feo, ¿eh? Muy feo la voz Pero pues es una opción ¿Sabes? Si no estuviera grabando Pues bueno Estaría bien, ¿vale? Yo de la tierra Y tú del cielo, Clark Y tú de las nubes Imagínate O sea Él El dios Prácticamente La Del cielo Y yo de la tierra, amigo ¿Quién nos va a detener? O sea ¿Quién en contra de nosotros? O sea Nadie, amigo Nadie, ¿sabes? Vamos a ser invencibles Gracias a este trato Que hicimos, ¿eh? Gracias a esta negociación Bastante adecuada Bastante bonita Obviamente los dinos Que él me trajo Están castrados ¿Vale? Si nosotros atacamos Si nosotros atacamos en PvP Pues imagínate Con puros gigas Pues es complicado ¿Sabes? Es complicado Y es mejor Pues mantener la paz Entre nosotros Que atacarnos Al final de cuentas ¿Sabes? Al final de cuentas Porque el PvP Puede ser algo Bastante peligroso Y algo bastante Destructible Destructible ¿Sabes? Ya ni se han de hablar, amigo Pero ustedes me entienden ¿Vale? Él es el rey Pero Podrías ser Un dios Vamos a motivarlo Un poquito más ¿Vale? Para que se anime Para que lo piense Para que diga Wow Ser un dios Bueno, pues Cositas, ¿no? Cositas, cositas, cositas Ahora sí vamos a empezar A agarrar nuestros Argentavis ¿Vale? Empezar a agarrarlo Para, pues obviamente Empezar a guardarlos Hacer nuestras cosas ¿Vale? Ahora dame tu Ofrenda ¿Vale? Ahora que nos dé Nuestra Su ofrenda Uy, y se vinieron enteras ¿No? No entiendo ¿Por qué se vinieron enteras? Bueno, por la velocidad Yo creo Por la velocidad De un tera Posiblemente Vale, perfecto Pues que nos lo estén dando Para, obviamente Empezar y a tener Nuestros arjes Empezar a tener Nuestros argentitos ¿Vale? Vamos a empezar De Roy, ¿sabes? Vale, vale Perfecto A ver que me lo dé Sí, castrados Obviamente Vamos a poner aquí ¿Vale? Para que no haya dudas No haya confusiones Ni nada De todo Ahorita lo verificamos Nosotros Que estén castrados Para, pues no tener problemas ¿No? Porque tienen que estar Castrados Sí o sí ¿Vale? Así que ese es el chiste ¿Sabes? Si no criamos Y pues claro Imagínate Crack A ver a qué horas O sea A ver a qué horas Estos cracks No dan los argentavis ¿Vale? Perfecto Ya está Vale, está subiendo Vale, perfectísimo A ver, a ver, a ver A ver qué pasa A ver qué pasa Vale, perfecto Reclamar Vale, perfectísimo Muy bien En pasivo Perfecto Vamos a ponerles a estos Que se los lleven Que se los vayan llevando Los argentavis Para, pues obviamente Hacer esto un poquito Más rápido Que se los vayan llevando Para hacerlo un poquito Más rápido Vale, perfecto Y yo me encargo Pues de reclamarlos Y así, ¿Sabes? Eso es Es bastante importante Vale, perfecto Ya se lo llevan Muy bien Y a ver Qué más Qué otro Qué otro me están dando Ni uno más A ver, a ver, a ver A ver Acá está Acá está Acá está Perfecto Listo Ya está Vale, perfecto Muy bien Excelente Vale Aquí también Aquí Vale, perfecto Amigo Pues poco a poco ¿Vale? Poco a poco Aquí haciendo Nuestros argentavis Perfectísimo Muy bien Y ya estaríamos Dicen No importa Los vamos a traicionar Vamos a ponerle No Los vamos a traicionar No importa No Los traicionaré ¿O qué, amigo? ¿Sería tan malo Para traicionar Esta tribu? No Vamos a cumplir Nuestra palabra Vale Vamos a cumplir Nuestra palabra Y vamos a hacerle Fiel a Falcon A menos de que ellos Me traicionen a mí Porque puede pasar O sea Se vale traicionar ¿Sabes? Entonces en este servidor Es complicado A quien confía Si quien no Por lo pronto Yo voy a tomar mi palabra Y si los voy a defender En PvP Y pues nos vamos a unir En PvP Si ellos me quieren atacar O me quieren traicionar Pues bueno Ellos atienen A sus consecuencias Pero por lo pronto Voy a confiar en ellos ¿Vale? Por lo pronto Yo creo que si me conviene Confiar en ellos Porque ellos tienen Argentavis Un dino muy peligroso En PvP Y yo tengo Gigas Que también es un dino Muy peligroso En PvP Entonces Si nos fortalecemos Enorme amigo Entonces Bueno Si me conviene Tenerlos de nuestro lado Bastante Bastante Genial Por lo pronto Ya si después Me traicionan Pues bueno Lo siento Sorry Va a tener que caer Cabezas Pero por lo pronto Voy a tener que confiar En ellos Y poco más Amigo Y poco más Como debe ser Sabes Como debe ser Bueno Si llevaron Prácticamente todos Eso es bueno Vale Perfectísimo Pues ya prácticamente Estaría amigo Bastante bien Me gustó el trato A ellos Le conviene muchísimo Tenernos de nuestro De su lado La verdad Aunque también a nosotros Así que es un trato Que nos beneficia a todos Es un trato Que nos beneficia a todos Absolutamente Así que me parece Completamente Genial Y bastante bueno Amigo Bastante Bueno Bueno Perfecto Ya tenemos a nuestros Argentavis Y este al parecer Es el mío Este es guapísimo El mío Al parecer Es el mejorcito Bueno Esperemos que sea el mejor Amigo Ver Sus estadísticas Vean No es la gran cosa La verdad No es la gran cosa Pero bueno Pues es lo que hay Pues bueno Por lo menos Nos dieron algo Sabes Eso Pues viene bastante Bastante bien En cierta forma Por lo menos Tenemos ya Argentavis Algo bastante Positivo Algo bastante Genial Y que nos Hacía falta Muchísimo Nos hacía falta Bastante Pero bastante Y bueno chicos Yo creo que aquí Voy a dejar El episodio Número 5 Lo importante Este episodio Era hacer ese trato Y poco más La verdad Nos vemos Al siguiente Episodio Y que tengan Un excelente Fin de semana Chicos Y aquí con nuestros Argentavis Heríes Algo que si les pedí Es que fueran Heríes Porque vean Los Heríes Son muy chulos Muy pero muy chulos La verdad amigo Que obviamente Pues hoy se agradece Sabes Y bueno chicos Yo creo que aquí Voy a dejar el episodio Nos vemos Hasta la siguiente Chao chao Los quiero Bendiciones Cracks Ya no puedo pasar Por aquí O que pasa Ya no puedo pasar Por aquí O que pasa Vale Perfectísimo Bye bye Cuídense Chau